Semana Santa en el año en que cumplí 16 años, vayan imaginándose, vayan imaginándose. Yo estaba en el monte Miudú, rezando toda la noche y pidiendo respuestas a Dios en lágrimas. ¿Por qué había creado un mundo tan lleno de dolor y desesperación? ¿Por qué el obisiente y todopoderoso Dios había dejado el mundo en el dolor? ¿Qué debo hacer por mi patria trágica? Lloraba con lágrimas mientras hacía estas preguntas repetidamente. Temprano en la mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche en la misión, Jesús se apareció ante mí. Él apareció en un instante, con un ráfago de viento en el aire. Dios está con un gran pesar por el dolor de la humanidad. Debes tomar una visión especial en la guerra que tiene que ver con el trabajo de Jesús. Ese día, vi claramente el rostro doliente de Jesús. Oí su voz con claridad. La experiencia de presenciar la manifestación de Jesús hizo que mi cuerpo se sacuda violentamente como las hojas en un árbol de álamo temblón. Yo estaba simultáneamente invadido por el miedo tan grande que sentía que podía morir y la actitud tan profunda que sentía que podría explotar. Jesús habló claramente sobre el trabajo que tendría que hacer. Sus palabras fueron extraordinarias relacionadas con salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevar alegría a Dios. Gracias. Gracias.